Música Arranque de la temporada 2010-2011 en el grupo séptimo de tercera partido más destacado en el gol de Madrid Televisión el disputado entre el Alcobendas Sport y el Fuenlabrada dos equipos que van a luchar por estar entre los cuatro primeros clasificados Igual a los primeros 45 minutos de partido los dos equipos mostrando que son muy rocosos y que van a dar mucha guerra esta temporada el primero en adelantarse fue el Alcobendas Sport tras esta bonita jugada y ese bonito remate de Prieto ante el que nada pudo hacer Basilio el ex fue el labreño que marcaba el 1-0 en el minuto 38 Vamos a ver la jugada repetida ese pase desde la banda izquierda y como el balón le llega a Prieto que de volea marca un golazo Tan solo tres minutos le duró la alegría al conjunto de Alfredo Santa Elena el tiempo que tardó en empatar el Fuenlabrada lo hizo tras ese saque de esquina que aprovechó Mancera para poner el empate antes del descanso En la segunda mitad comenzó golpeando el Fuenlabrada el conjunto de Becker creció en el partido y tuvo opciones para haber marcado algún tanto esta jugada bonita de José Morales por la banda combinación con Sergio Bravo que estrella su disparo en el poste en esta ocasión es David Lago el que da el pase a José Morales buen partido del ex parleño vamos a ver como su remate lo despeja la defensa del Alcobendas La jugada polémica del partido llegó en esta acción sobre Robert el delantero del Alcobendas que pidió penalti vamos a ver la acción repetida el jugador que hace el control y que reclama que fue derribado por el Fuenlabreño el partido pudo estar también en esta otra acción sobre la bocina minuto 90 de partido falta en el borde del área a favor del Alcobendas Borja truchado que lanza y Basilio que atrapa el balón al final reparto de puntos en este primer partido de la temporada entre dos equipos que sin duda van a luchar por estar entre los mejores seguimos en el polideportivo José Caballero al final empate a uno en el primer partido liguero entre Alcobendas Spor y Fuenlabrada por lo visto parece que van a ser dos equipos que van a estar peleando por estar en los play-offs de ascenso a la segunda división B teníamos ganas de saludarle dos años de peregrinación fuera de Madrid y Alfredo Santalena he vuelto a Madrid en este equipo Alfredo lo primero bienvenido otra vez a Madrid y qué tal el primer partido de liga primera toma de contacto del equipo muchas gracias por la bienvenida y bueno la verdad es que bueno pues sí el primer partido de liga un partido bueno pues complicado contra un grandísimo rival como Fuenlabrada en el que creo que bueno si hoy hacemos un poco de símil como el boseo creo que a los puntos nos ha ganado porque ha tenido más ocasiones que nosotros nosotros hemos tenido pocas ocasiones y bueno está claro que estamos en el primer partido de liga queda mucho todavía por delante y tenemos que seguir mejorando muchas cosas porque este equipo y bueno pues yo personalmente pues no estoy satisfecho con el trabajo del equipo habrá que darle tiempo al equipo para que empiece a rodar prácticamente nuevo tú también llegas nuevo es un poco cuestión de eso pero no sé si también te ha parecido que uno de los factores que ha influido en el partido ha sido el calor ha sido sofocante y muchos jugadores en la segunda mitad les costaba bastante bueno pero el calor es para los dos equipos el calor es para el Fonabrada para Alcobendas para los dos equipos está claro que influye luego también bueno pues influye también la relación física que haya llevado en pretemporada pero bueno yo creo que eso no es excusa yo personalmente para mí las excusas las tenemos que dejar en el campo saber que bueno que el equipo en pretemporada ha hecho las cosas mucho mejor de lo que hemos hecho hoy y por eso pues yo personalmente pues no me voy no me voy satisfecho pero bueno ya te digo que es el primer partido de liga que son cosas que tenemos que intentar entre todos mejorar y bueno y saber de que enfrente como te he dicho antes tenemos un grandísimo rival el Fonabrada que nos ha presionado muchísimo la salida del balón nosotros somos un equipo que tenemos que estar con el balón y por eso hemos sufrido bastante nos ha faltado quizás también más movilidad arriba creo que bueno ha habido jugadores que no han estado como si están pretemporada por eso te digo que bueno que son el principio de temporada lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y bueno y pensar de que somos un gran equipo si hacemos las cosas como tenemos que hacerlas la última objetivo para esta temporada hombre yo lo tengo muy claro yo para mi objetivo es meternos entre los cuatro primeros otra cosa luego lo que luego al final mande la clasificación pero para meterte en playoff este equipo te queda mucho más te queda mucho más en todos los aspectos el aspecto defensivo ser más contundente cosa que bueno que es un poco el talón de Aquiles que estamos pasando sobre todo en pretemporada y en este partido porque donde más goles nos han hecho han sido en juegas a balón parado y donde bueno pues tengo que seguir trabajando intentar bueno pues mentalizarles de que tenemos que defender con más contundencia muchas gracias y de nuevo bienvenido muchas gracias a vosotros hemos hablado con Alfredo Santa Elena y vamos a hablar ahora con el técnico que hoy ha hecho de visitante con Esteban Becker el entrenador del Fuella Brada por la segunda temporada comentaba yo la circunstancia de que os conocéis porque tú tomaste el relevo de Alfredo en el Cienpozuelos curiosa circunstancia y este año os reencontráis en los banquillos de tercera división si es una suerte tenerlo otra vez Alfredo aquí en la categoría es un entrenador prestigioso que trabaja muy bien sus equipos y bueno yo creo que que ha hecho un buen papel y que este equipo va a estar arriba supongo que satisfecho no sé si por el resultado pero por lo menos como ha estado el Fuella Brada ha caído de menos a más en el partido satisfecho por por las sensaciones se ve un equipo sólido un Fuella Brada con 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 una buena estructura y creo que también seremos de los equipos intentaremos estar arriba me ha gustado mucho Sergio Bravo José Morales esa dupla que está por descubrir pero los chavales han mostrado sus credenciales para estar ahí y dar mucha guerra si curiosamente fíjate que son los únicos dos jugadores que no estuvieron el año pasado y repetimos a nueve el año pasado y ellos dos como incorporaciones y lo han hecho muy bien tú como siempre postulándote como entrenador que da oportunidades a la gente joven y sabes que este año también en la categoría va a haber muchos equipos que obligados por la crisis económica van a tener que tirar de jóvenes es una cosa buena ¿no? para el fútbol madrileño sí el fútbol no tiene edad acá no interesa el DNI interesa si es buen futbolista y los buenos futbolistas merecen jugar la última Esteban objetivo el Fuella Brada supongo que están entre los cuatro primeros esta temporada exacto el año pasado tuvimos la pena de quedar quintos en la última jornada íbamos terceros y este año está claro que queremos sí o sí estar entre los cuatro primeros bueno mucha suerte muchas gracias